En el momento en que Jesús le entrega un pedazo de pan, dice la Biblia, entró Satanás en él. Entró, sí, es un proceso, es un proceso poco a poco. Viene una idea y la idea vuelve a venir, y vuelve a venir la idea, y vuelve a venir, y así te puedes echar 10 años. Todo depende, ¿no? Dejando minar la vida. Por cierto que esa palabra está registrada, por ejemplo, en el Evangelio de Lucas 12. Hablando de eso, leas, estudies, lo decimos y lo explicamos en un vídeo. Dejar minar la vida. Porque la palabra, el vocablo minar, es una referencia a dejar minar la vida moral y espiritualmente. Si la dejan minar poco a poco, a lo largo de 12, 15, 20, 30 años, al final no entras. No, no entras. Está dicho y advertido. Así pasó con Judas. Pero dejamos ese caso para seguir con el de Caín. Es porque el Señor se lo dice, eso que estás pensando, eso que tienes, que has concebido, no lo lleves a la consumación. Sí, sí, son las palabras bíblicas que deben usar para esto. Están en Santiago. Y es bueno recordarlas aquí para que entendamos cómo es el proceso del pecado y de la muerte. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Todas las tentaciones, dice Santiago, son humanas. Y el pecado primero es concebido en la mente. Y una vez que sea concebido, si se lleva a su consumación, da a luz la muerte. Lo dice pecado. Y después, si lo llevas a la consumación, a los hechos, muerte. Pero ya es pecado. Ya hay pecado en la mente. Como dijo Jesús. Si habéis oído, habéis oído que el que tomare una mujer ajena, una mujer de por ahí. Si la toma, ya adulteró, ya es pecado. Ya cayó en adulterio. Más yo os digo, el que la mira con codicia. Solo mirarla con codicia. Ya pecó. Pecado de la mente. Claro. Porque en la mente es donde primero se peca. Bueno, me dirán algunos. ¿Y cómo no vamos a pecar, pastor? Cuando todas las creyentes vienen con los pantalones completamente ceñidos al cuerpo. ¿Cómo hacemos? ¿No? Y entonces una vaca sagrada, reposado de Sion, se inventó lo de los pantalones femeninos. ¡Elito! ¡Vivo, vivo! ¿No? Sí, sí. La Biblia habla mucho de los pantalones femeninos. Claro. Los pantalones femeninos son los que van bien ajustaditos. Y los hermanos van pecando. Y unos cuantos van consumando el hecho. Por lo cual van muriendo. Y después están los pantalones masculinos. Los que no son ceñidos al cuerpo. Hay muchos listos por aquí. Y estas vacas sagradas con tal de no perder el puesto y el dinero que entra y la vida. Y las opíparas comidas que ingresan en su estómago son capaces de inventar cualquier cosa. O sea, van inventando muchas cosas. ¿No? Entonces, entonces, Dios le dice a Caín. Mira, el pecado está ahí. Ya lo tienes en tu mente. Está a la puerta. Es una fiera. Es una fiera. Ese pecado te codicia. Ya te tiene. Pero aún estás a tiempo. Tú lo puedes dominar a él. No lo lleves a la consumación para que tu pecado no sea mayor. No lo lleves a la consumación. No lo hagas. Tú, tu poder está sobre él. Se lo dice. Se lo dice. Le dice. Tú puedes. Tú tienes poder para dominarlo. Ah, no. Yo no he sido predestinado. A mí me predestinaron a matarlo. No existe el libre albedrío. No, no. Y cuando tú vienes y nos hablas a la voluntad. Y en tu gracia nos advierte y nos haces ver. No, no. No sirve tampoco. No sirve. No, no, no. Yo estoy totalmente depravado. Totalmente. Y como no he sido predestinado, pues terminaré matándolo. A ver si me predestinas. ¿Qué enseñan los calvinistas, Dios mío? ¿Qué enseñan? ¿Qué están enseñando a los hermanos? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué están haciendo? ¿En qué pasa en el tiempo? Este pobre hombre, Caín, claro que no se hubiera podido ni arrepentir, ni convertir, ni nada. Si el calvinismo fuese tal cual lo han planteado o lo están planteando. Pero Dios hace responsable a Caín. Y le dice a Caín que él tiene la fuerza, el poder necesario para vencer su pecado y no llevarlo a la consumación. Si, tiene el poder, tiene el poder. Dios se le acercó en su gracia y le habló. Le habló directo a su mente, a su raciocinio. Y le dijo que fuera fuerte, que tuviera fortaleza. Le habló a su voluntad. Es lo que hace con todos nosotros. Todos, ya sabemos que nadie se puede convertir solo. Nadie. No podemos entrar al cielo bajo nuestra propia decisión. Si Dios no nos llama y nos habla y nos ayuda en la conversión, no podemos. Todos dependemos de la gracia de Dios para la salvación. Todos. Nadie, no conozco a nadie que diga lo contrario. No, no. Arminio no enseñaba lo contrario. No han leído a Arminio. Es más, muy pocos, muy pocos pastores saben todo lo que dijo Arminio. No se lo han leído. No han leído ni saben. Pocos saben todo lo que dijo Calvino. Todo lo que dijo Suimlio. Juan Nox. Agustín de Hipona. No se han leído a Platón ni a Aristóteles. No lo saben. No lo saben. Van repitiendo lo que otros han escrito y se han equivocado y siguen equivocándose. Hace falta la gracia. Nadie enseña lo contrario. Dios aviva nuestra voluntad como ha hecho con Caín. Pero al final la decisión fue de Caín. Sí, y su responsabilidad. Y cuando Dios lo juzgue a él, a Salmón, a Judas y a cuanto creyente tibio hay en la iglesia hoy, nadie podrá decirle al Señor, tú no me predestinaste. No, yo sí, pero te borré del libro de la vida, por sinvergüenza, por sinvergüenza, como le dijo, como le dijo a muchos, apartados de mí. Que ese sí que es un hebraísmo. No quiero saber nada de ustedes. Hombre, señor, pero si yo no quiero saber. Tu nombre lo borro. Pero lo escribiste, pero lo borro. Bueno, aprendase, amigo, aprendase. Así, no, así. Cuatro, por lo menos. Eso está dicho aquí. Claro, claro, claro. Pobre Caín. Terminó, terminó matando a su hermano. Luego se dio cuenta. Dice, ¿qué hice, qué hice, qué hice? Bueno. Cuéntase yo y Saúl también. Y trató de recuperar la primogenitura con lágrimas. Y buscó, movió cielo y tierra. Como dice Romanos 9, no hubo misericordia, ¿no? Sí, claro, claro, claro. Es muy fácil ahora, ¿no? Oye, Noé, que está lloviendo aquí fuera. Estábamos comiendo mientras tú estabas, llevabas ya siete días encerrado ahí en esa arca. Y no llovía aquí. ¿Quién te iba a creer? Y nosotros, mira, la familia entera, somos de buena familia, ¿no? Te conocemos. Tú nos has hablado del Señor. Pero abre porque esto es mucha al agua que está cayendo. Y dice, dice el Señor que dice que cuando empezó a llover, perdón, ellos entendieron, 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 claro, eran de buena familia. Y no hubo misericordia. Los listos quieren entrar después, ¿no? Como el que iba vestido con ropa sucia a la fiesta de boda, ¿no? Él entró, claro. Es muy listo. Mi hijo, mi hijo ya sabe tocar el piano y sabe sumar y sabe esto y sabe lo otro. Ah, hermana, yo pensaba que usted me iba a decir que él tenía al Señor en su corazón. Ah, bueno, sabe tocar el piano. Muy bien, muy listo, muy listo, muy listo, muy bien. O como aquel Señor de 85 años que conocí, yo esperaba que una persona de esa enverregadura, cuando lo conociera, intercambiara algunas palabras conmigo, me dijera, me dijera, hermano, Cristo lo ha hecho todo en mi vida. La sangre de Jesús me salvó de la droga, del crimen, porque yo era un gángster. No, no, lo que me dijo fue, lo que me dijo fue, bueno, yo vengo a esta iglesia desde niño. Ah, vale, muy bien, ok. Ok, ok, usted viene desde niño. Ya, entiendo, entiendo lo que me quiere decir, por eso va a entrar, claro, claro. Bueno, cuanta torpeza en la casa de Dios. Pues bien, la puerta se había cerrado, como la de Noé, sí, sí, como Noé cerró el arca, se le había cerrado a Esaú y a Caín. La puerta cerrada, bueno, en aquel momento que la rechazó, a lo mejor, a lo mejor es que era una persona muy madura, joven, inexperto. Bueno, tú sabes, ya llegará el día en que tendrá la edad para convertirse, ¿no? Para acercarse al Señor y entender las cosas, sí, 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 sí. Como nuestros hijos, ¿no? Como nuestros hijos. ¿Cuántos, cuántos conozco yo, no? ¿No? De los padres que dejaron a sus hijos, sí, sí, sí. Diciendo, bueno, él decidirá cuando sea mayor si siga el Señor o no. Y allí los dejaron, ¿no? Allí los dejaron. Muchos de ellos eran grandes promesas, sí, sí, uh, no, amigo, eso, eso va a llegar a la luna, no, eso es un matemático astrofísico. Se están esperando por él en la NASA. Y luego, con los años, con los años y con los años, hemos visto que muchos de ellos solo quedan para llevar un vehículo profesión, que es muy honorable, como cualquier otra. Solo quedan para estar atendiendo en una tienda. o sobre todo hoy en día como está de moda para estar detrás de un ordenador, de una computadora o un PC tecleando esto, lo otro, vaya y para acá las grandes promesas, pero abandonaron a sus hijos incluso conocemos muchachos que se ausentaban a veces del templo porque eran tan inteligentes, tan sabios que los otros jóvenes del templo que se congregaban allí pues eran inmaduros eran inmaduros, torpes de todo hemos visto y al final, ¿qué? al final, ¿qué? tumbo por aquí, tumbo por allá caso por aquí y otro caso que se destapa por allá este por aquí y el otro por allá, yo digo, madre mía y los padres, ni se dan cuenta no son responsables de nada no son responsables de nada y ellos dicen, bueno, la culpa es de mi hijo no, eso no es lo que enseña la palabra de Dios si somos fieles el Señor dice el Señor dice que nuestros hijos crecerán como palmeras que Él los alimentará, que Él los prosperará pero lo dice claro toda la Biblia si somos fieles y estorbamos a nuestros hijos látigo, látigo, sí, los estorbamos no los dejamos sueltos dándoles consejitos mira, esto no lo hagas porque eso es malo si, mira, esto otro no lo hagas eso es malo también ya te lo estoy advirtiendo ya verás tú y son hombres ya de 25, 30, 40, 45 años y no regresaron nunca bueno así pues así, así pasó con con Caín, con Esaú y la generación de Noé se cerró el arca cuando entendieron querían entrar querían entrar o como los otros que le presentaron una hoja de servicio al Señor Señor, en tu nombre hemos hecho esto vaya hoja de servicio tenemos, no, no te alegras estas cosas no se pueden hacer si la gracia tuya no está con con nosotros has paseado por nuestras calles y hemos comido en tu mesa de eso nada el que no hace la voluntad del Padre apartaos de mí hacedores de antilei hacedores de antilei sí, eso es lo que está escrito en el griego búsquese antilei o violadores de la Torah si se quiere hacer una paráfrasis a que no lo averiguan averígualo presionó Dios y predestinó Dios a Esaú para que perdiera la primogenitura que era de él que era de él dirán que Dios obró así para que Esaú vendiera su derecho a la bendición entonces que culpa tiene Esaú con su clase de vida que llevaba se endureció se envileció sí, sí lo dice lo dice la Biblia lo dice aquí en Hebreos como lo sabe como lo sabe leamos, leamos que dice dice que era un fornicario y un profano claro claro la vida de Esaú llegó a ser llegó a ser limpia por eso es que Dios lo aborreció lo entendemos ahora no es que no lo haya predestinado es que Dios lo aborreció y lo dijo yo aborrezco Esaú Dios que no vive en el tiempo para él no hay pasado presente y futuro él vive en la eternidad todas las cosas están en un eterno presente delante de él y en ese eterno presente él lo dijo le dijo yo aborrezco a Esaú pero porque él ya sabía que era un se convertiría en una persona fornicaria entiéndase bien fornicario espiritual en ninguna parte del libro de Hebreos se habla de adulterio como les encanta decir que los que cayeron allí en los que han caído de la gracia allí en Hebreos 6 es que fornicaron unos hablan de algunas vacas sagradas dicen que eran visitantes y otros dicen que había fornicación fornicación y no no se puede restituir eso lo cual es según como se vea cierto cuidado con los que caigan en adulterio que no se levantan más nunca cuidado cuidado que tengo casos bueno era un fornicario espiritual profanaba las cosas sagradas entre ellas su propia primogenitura no es que el señor lo haya predestinado a que fuese así para que vendiera obligado la primogenitura no no él de su propio de su propia de su propia iniciativa lo hizo pensaría que es muy joven soy muy joven inexperto no pasa nada déjalo 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 no pasa nada como el que tenía un talento todas estas cosas que digo aquí están en otros vídeos más explicadas que aquí aquí estamos pasando un poco por encima de estos pasajes y vuelvo a este que acabo de mencionar como el que tenía un talento o Salomón mismo tenía un talento y cuando el señor va a pedirle cuenta a este siervo era un siervo era un siervo los tres porque son tres tres siervos le dio cinco o tres talentos a uno le dio tres talentos a otro y a este le dio uno Dios no da talentos para que seamos responsables sin su gracia y sin su llamado y estaba hablando de creyentes bueno le dio un talento y tienes tienes el otro siervo infiel el de Lucas 12 el siervo infiel aquel que aquel que que dice ah el señor tarda en venir bueno voy a voy a voy a hacer las cosas de otra manera allí se hizo una figura ¿no? que bebía comía y golpeaba a sus siervos ¿no? a los que estaban por debajo de él pero esa es una figura para hablar del descuido espiritual que tuvo ¿no? porque además lo dice dice no daba la palabra el alimento no daba el alimento lo dice y el versículo léase este siervo no daba el alimento diario al pueblo el alimento que era que es la palabra de Dios otros creen que el alimento diario es tenerlos entretenidos en el culto bailando danzando y cantando no eso no es no aparece eso por ningún lado pero bueno a la gente le gusta eso ¿no? a la gente no entrarán ya se los estamos diciendo no entrarán salvación y por alcanzarla hasta el final heredarla porque es una herencia así pues el señor se acercó a esta persona que tenía un solo talento y le dice a ver tú el talento bueno señor yo como que sabía que tú eras severo severo si los creyentes cuando cuando se les muestra la palabra de Dios tal cual es como hacemos aquí dicen uy que severo si eso es así yo eso no va conmigo te das cuenta no tú con Dios no quieres nada no quieres nada lo tuyo es vida muelle normalita normal una vida normal trabajar comer hacer la digestión dormir y todo lo demás entonces entonces yo sabía que tú quieres recoger donde no siembras y y siempre quieres estar pidiendo lo que lo que no das lo que no das ciervo infiel con más razón tenías que haber tenido diligencia y no cruzarte de brazos con más razón debiste haber hecho algo sabiendo que yo te iba a pedir algo a ti tenías que haberlo hecho tenías que haberlo puesto en el banco para que diera intereses y cuando yo viniese tú me hubieses entregado el talento con los intereses y yo lo hubiese comprendido si si ciervo infiel a las tinieblas de afuera ay no que severo amor ay amor seamos uno ecumenismo venga brujos musulmanes budistas arecrismas a ver la Océ a ver Aristóteles todos Gandhi todos venga todos para adentro todos unidos que no hayan no hayan guerras no el señor con la espada no el señor no va a venir no va a venir con ninguna espada el señor es amor es amor está buscando creyentes nada de esto que acabo de decir es bíblico ni es verdad queremos terminar diciendo que hebreos 4 1 y 2 dice temamos temamos también ahí se dice temamos y dice temamos no sea que permaneciendo la promesa de entrar de entrar donde en la casa no en el templo no de entrar a ver donde eso es eso es lo judío para que iban a entrar a donde en el arca bueno pero en el arca no caben todos allí en el tabernáculo no entrar en Dios mío entrar en la vida eterna Dios temamos no sea que permaneciendo la promesa es que la promesa es la vida eterna no los premios entrar permaneciendo la promesa de entrar algunos parezcan algunos parece parezca no lograrlo es decir no alcanzarlo sabiendo Pablo lo que dijo en los capítulos 6, 10, 11 y 2 que que bueno es diciendo aquí parezca no alcanzarlo cuando allá dijo que el que no lo alcance no entra que el que no sea fiel no entra leemos Colosenses 1 22 23 lo leemos en una versión que no es Reina Valera aunque Reina Valera es nuestra versión preferita leemos Colosenses 1 22 23 que dice pero ahora él Jesús Dios el Padre los reconcilió consigo mediante la muerte de Cristo en su cuerpo físico como resultado los ha trasladado a su propia presencia y ahora ustedes son santos libres de culpa y pueden presentarse de él delante de él sin ninguna falta una iglesia sin mancha y sin arruga pero deben seguir creyendo esa verdad y mantenerse firmes en ella no se alejen de la seguridad que recibieron cuando oyeron la buena noticia esa buena noticia ha sido predicada por todo el mundo y yo Pablo fui designado servidor de Dios para proclamarla la exégesis desde el griego sería muy bueno hacerla en estos dos versículos que el Señor los bendiga no se alejen no se alejen no se alejen